Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Jennifer Vega les saluda y le da la más cordial bienvenida a Costa Rica Noticias Regional. Contarles que en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre el llamado de atención que está haciendo el Colegio de Médicos de Costa Rica con el objetivo de que las personas mantengan las medidas sanitarias durante esta Navidad y época de fin y principio de año para que los casos de la COVID-19 no incrementen demasiado en nuestro país. Comenzamos. Hoy Gerardo Solano nos envía esta tortuga cruzando una de las calles en Osa. Recuerde enviarnos sus fotografías al correo electrónico yvega.go.co. En Quebrada Grande de Garavito de Punta Arenas se está desarrollando desde abril un novedoso proyecto de vivienda comunitaria para dar techo a personas adultas mayores de la zona de Garavito. Aunque desde el 2010 se presentó un proyecto de ley para fortalecer este proyecto, aún no se cuenta con su aprobación. Sin embargo, su gestora ya tiene la obra avanzada. Así está el proyecto habitacional comunitario, gracias al empeño de su gestora Flor de María Ugalde y de personas que han colaborado para que sea una realidad y no sea solo una buena idea. La necesidad de vivienda de muchas personas mayores llevó a Flor de María Ugalde a presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto en busca de apoyo. Esto consiste en un conjunto habitacional en el cual las personas adultas mayores que no tengan donde vivir tengan la posibilidad de tener una vivienda digna. ¿Esto por qué? Porque nos dimos a la tarea de visitar a los adultos mayores y vimos en las condiciones que ellos vivían y las posibilidades que tenían de tener una vivienda digna. Después de eso, nos abocamos a trabajar por este proyecto, el cual en el año 2010 se presentó el primer proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, el cual por diferentes razones y motivos de los diputados no fructificó, pero que ahorita está también en la Asamblea Legislativa porque la idea es que el BAMBI también participe de este proyecto ya que son soluciones de vivienda y por lo tanto tiene que aportar también recursos para este proyecto. Este proyecto dará vivienda a 28 adultos mayores y se inaugurará el próximo febrero. Este proyecto es de suma importancia para el país porque es el primero a nivel de Latinoamérica que existe para bien social. Es un lugar donde ellos con dignidad tengan su vivienda independiente totalmente que ellos hacen. No es un hogar de larga estancia, sino que ellos tienen su casa, ellos pueden entrar, pueden salir y pueden trabajar si gustan y pueden, pero que tengan derecho a tener una vivienda digna. Pero esta vivienda no es un derecho de por vida, es un derecho de uso. Entonces, esas personas, mientras sean autovalentes, pueden utilizar los servicios de esas viviendas, o sea, tener el derecho a vivir en esa vivienda. Una vez que esa persona, por alguna circunstancia, deje de ser autovalente, pasará a otra opción o se le buscará otra alternativa para que sea cuidado. Porque ya si no es autovalente, pues no podrá verse por sí misma. En estas casas, las personas mayores vivirán de manera independiente, con la autonomía que la ley establece. Pueden salir a trabajar y vivir. Tendrán el derecho de uso mientras puedan ser independientes. ¿Cuál es la diferencia entre el bono de vivienda y las viviendas comunitarias? La diferencia está en que el bono de vivienda en este momento se le da a personas físicas. Esa persona física hace la construcción de su vivienda y luego de esto se pasa a vivir, vive los años que Dios le dé, pero en el momento que fallezca, quien lo hereda es un joven, donde fue dado un bien para solución de vivienda de un adulto mayor. Entonces, en este proyecto lo que se pretende es no ir perdiendo esa infraestructura. Entonces, la infraestructura pertenece a la asociación. Lo que tiene la persona adulta mayor es un derecho de uso de la habitación. Por eso dijimos que en el caso de que esa persona, por un lado, tiene que ser autovalente y por otro lado, tendría que estar viva, ¿verdad? En el momento que fallezca, ya esa habitación o esa vivienda pasa a otra persona adulta mayor. Entonces, no hay derecho a heredar. Esa vivienda se le va a heredar o se le va a dar a otra persona adulta mayor que tenga la misma necesidad que tenía esta persona. De esta manera, los adultos mayores tendrán derecho a una vivienda digna mientras se mantengan autovalentes y los casos serán clasificados por un equipo interdisciplinario. Con la unión de fuerzas de varios sectores, se busca que Pérez Celedón sea un cantón más inclusivo. Esta es una información de Johan García, TV Sur, Pérez Celedón. Pérez Celedón, un cantón inclusivo. Ese es el objetivo con el cual varios sectores se reunieron en el marco del Día Internacional de las personas con discapacidad. Es un foro para poder consensuar actividades que podamos realizar y priorizar esas actividades, esas acciones, para poderlas realizar el próximo año. Desde el Centro Independiente Morfo también hemos estado trabajando algo que se llama estrategia de cantón accesible, que es para poder lograr que el cantón de Pérez Celedón pueda ser inclusivo, pueda ser accesible para todas las personas. Cinco ejes fundamentales componen esta estrategia. Accesibilidad, capacitación, comunicación, también lo que es fiscalización, poder trabajar con base a estas acciones que ya nosotros hemos venido trabajando, ponerlas aquí como sugerencia con las otras organizaciones, otras instituciones que no están ahorita conformando parte de esta estrategia y que podamos sumar y podamos identificar qué otras acciones hacen falta, que no están en este eje estratégico. La unión de fuerzas de los sectores es visto como fundamental para conseguir el objetivo de que el cantón sea cada vez más accesible para sus residentes y visitantes. Este debe ser un trabajo conjunto, como lo dije, no solamente desde las organizaciones de y para personas con discapacidad, sino las mismas personas con discapacidad, el gobierno local liderando este proceso y las instituciones que participamos en eso, como CONAPDIS, como el mismo Ministerio de Salud, la Defensoría, Consejo de Transporte Público que nos ha acompañado, y así otras instituciones. Pero, ¿qué valoración hace una organización como es el Centro Morfo de la actualidad inclusiva en el cantón generaleño? Estamos mejor que en otras regiones del país, eso sí lo puedo asegurar, pero no ha sido tanto, ha sido más, más bien por el trabajo que hemos hecho las organizaciones acá en Pérez Celedón. Entonces, las rampas que el día de hoy existen, las aceras, o sea, la accesibilidad que se puede evidenciar acá, ha sido fruto, ¿verdad?, de todo el trabajo que hemos venido haciendo las organizaciones, Morfo liderando, ¿verdad?, siempre, pero estamos, nos falta, todavía nos falta. Y es que el tema de las rampas en las aceras e ingresos sigue siendo uno de los puntos más criticados por los sectores y personas con discapacidad. Una de las quejas principales es el tema de aceras, ¿verdad?, o sea, el tema de acceso al entorno. Entonces, porque dicen, es que las personas con discapacidad no vienen, no salen, pero salen, y muchas veces las principales problemáticas en que encontramos son las aceras, las rampas, o si existen, encontramos obstáculos, vehículos, ¿verdad?, parqueados en las aceras, este, encontramos, por ejemplo, si hay tiendas, las cosas de las tiendas fuera en las aceras, ¿verdad?, gente vendiendo en las aceras y así una serie de cosas. Entonces, es lamentable, ¿verdad?, a veces no hacemos conciencia de eso y esa ha sido una como de las principales situaciones. Ante esta situación, ¿qué dicen en la municipalidad de Pérez Celedón? Vemos que ahí tenemos un proyecto que hemos ido, ya estamos sobre la tercera etapa, que iniciamos en la parte norte de nuestro centro, que esperamos continuar y reiniciar en los próximos días, que las condiciones también de clímanos así nos lo permiten, en donde vamos a sitios estratégicos, nuestro parque central, hacia las diferentes paradas de buses, hacia los sitios estratégicos, y por lo menos vamos a tener una conectividad básica, elemental, que hemos trabajado también con los mismos grupos acá de discapacidad. El alcalde generaleño fue claro que para tener un cantón accesible tiene que existir compromiso de todas las partes. Los retos a nivel de las diferentes instituciones en el tema de accesibilidad, a nivel del comercio, que siempre hay detalles principalmente en el uso, en cuanto a lo que son los baños, ¿verdad?, y la accesibilidad en sí, y que pues también ese sector comercial pues también tiene que tener, estar incorporado dentro de esas actividades hacia la discapacidad en nuestro cantón. Tras el foro hay muchas expectativas en torno a tener un cantón más inclusivo para 2022. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos con más información. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Guardia Gutiérrez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, quien nos invita a mantener las medidas de prevención para evitar una nueva ola de COVID-19 en el país, sobre todo en estas fechas de diciembre que la gente tiende a romper burbujas. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor. Buenas tardes, don Jennifer. Un placer estar con ustedes hoy. Háblenos primero de la llegada de la variante Omicron al país, ya que según expertos podría darse en cualquier momento. Es importante, ya lo vivimos con la variante Delta, ¿verdad?, que pese a que se dio en otros países, rápidamente ingresó a Costa Rica. Esa misma situación la vamos a vivir en este momento. Lo más importante es lo que nosotros siempre hemos dicho, que no hay que bajar la guardia. Realmente ya se ha colaborado que las vacunas como tal, lo que van a protegerlo a ustedes es de que no se complique. Usted ha visto que hay muchos pacientes vacunados que le han dado el virus de una forma leve. Muy bajo porcentaje le ha dado aquel con el esquema completo. Parte de lo que vivimos con la primera variante, la Delta en los internamientos era los no vacunados y gente con esquema incompleto. Pero la mayor era de gente sin ninguna vacuna. Entonces, una de las cosas más importantes es que tenemos que tener presente que la gente ha creído que la vacuna lo que va a dar ya una inmunidad a usted permanente y que no es como la vacuna de la rubiola, de la polio, que le ponen una vacuna y ya está. No. La vacuna lo que ha ayudado es que los pacientes no se compliquen, no le evita que le dé el virus. Entonces, por lo tanto, nuestro llamado ha sido, más que estamos con esta nueva variante, que podemos tener el inicio de una cuarta ola, que generalmente, estadísticamente, según la OMS, las cuartas ola son hasta más agresivas que las anteriores. Entonces, bajo ese mismo esquema, nosotros lo que le decimos a la población es que no hay que bajar la guardia. No hay que dejar de usar el cubrebocas. Hay que estarse lavando las manos. Cada vez que toquen algo, por favor, lávense las manos. No bajen la mascarilla. No dejen la nariz afuera. No se estén tocando la cara si no se han lavado las manos. Porque eso es lo más importante. Es porque es donde más fácil puede haber contagios. Todavía no sabemos específicamente si esta variante es más agresiva. Sí se ha demostrado que es más contagiante, que es más fácil de contagio. Aunque los norteamericanos dicen que su agresividad no es mayor a la que vimos en la Delta. Pero todavía no sabemos qué porcentaje de la vacuna va a proteger a que el paciente no sea grave. Entonces, por eso, lo más importante es que debemos de mantener las medidas de cuidarnos. Y más ahora que vienen las fiestas, podemos celebrar con los padres. Las fiestas de Navidad, fin y principio de año podrían disparar los casos de la COVID-19 en enero si no se mantienen las medidas sanitarias correspondientes. Ya lo vivimos esta situación. Si usted vio que para Semana Santa teníamos una curva que venía bajando. La gente se brincó las medidas restrictivas. Vean las playas como estuvieron de llenas y la gente en bares y todo eso sin tener ninguna protección. Y que hubo una gran curva que hasta ahora estamos viendo otra vez la luz. Entonces, aquí lo más importante es que en las familias, en las fiestas, mantengan su distancia, van a tener la oportunidad de compartir con sus seres queridos lo que no pasó el año pasado. Pero entonces mantengan, cuiden a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos. Manténganse la distancia, véanse, pero lávense las manos, no se acerquen, no se besen. Eso es lo más importante. Yo creo que la única manera que Costa Rica en estos momentos podemos detener que no se nos vuelva una cuarta ola importante. Ante una posible cuarta ola, ¿qué medidas debería adoptar el sistema de salud de nuestro país? Se habla de la posibilidad de reabrir SEACO. Bueno, ojalá no suceda, ¿verdad? Que esta cuarta ola no se nos vuelva tan grande como fue la tercera ola y con la variante Delta. Yo creo que las condiciones ya, el SEACO como tal, ya está con todas las medidas, ya tiene todos los arreglos que se hicieron. Bueno, si tuviéramos esa situación, yo creo que las autoridades de la Caja valorarán volver a hacer el Centro Nacional de Rehabilitación nuevamente como el SEACO. Pero ya todo lo que es la infraestructura está. ¿La vacunación sigue siendo entonces una prioridad para ganarle la batalla a esta pandemia, doctor? Mire, lo más importante yo diría en esto, aquellos que no se han vacunado, aprovechen, vacúnense. No sean, ya llevamos un año, vean que todas las falsas noticias que se han dado no son ciertas sobre la vacuna. Tenemos ya una muy buena experiencia. Ya sabemos que en Estados Unidos, inclusive la vacuna de Pfizer, AstraZeneca, ya han sido aprobadas. En Estados Unidos la de Pfizer, inclusive hasta para niños, para menores de edad. O sea, que es una vacuna en la cual hay una gran seguridad. Y recuerden que la vacuna va a protegerlo de no complicarse, pero siempre va a haber un porcentaje que tiene, que se puede complicar. Así lo dice, por eso se habla de una efectividad hasta un 90%. O sea, hay un 10% de pacientes que se pueden complicar y se pueden morir. Salvemos vidas, yo diría que salvemos vidas en el sentido de tener la vacunación completa, en el sentido de guardar la distancia y que no bajemos la guardia en las medidas de protección. Agradecemos el tiempo al doctor Mauricio Guardia Gutiérrez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos. Vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias Regional. La construcción de la Escuela León Cortés Castro en San Marcos de Tarrasú tiene un avance del 60%. Se tiene previsto que el centro educativo esté listo en menos de seis meses. La periodista Helen Naranjo de Los Santos Digital nos detalla. A menos de seis meses para que los pasillos de la Escuela León Cortés Castro en San Marcos de Tarrasú se llenen de niños y niñas nuevamente, la construcción del centro educativo presenta un avance del 60%. De acuerdo con Marco Jiménez, ingeniero a cargo de la obra, la idea es entregar la escuela lista incluso antes del 5 de mayo del año entrante. En estos momentos estamos a un 60% de avance en la construcción. Ya con los tres edificios de dos niveles, ya con la parte de obra gris terminada, estamos colocando lo que es la cubierta de techo y empezando lo que son los trabajos de acabados. Los módulos de un nivel, los módulos de fabricados, ya están con la cubierta de techo instalados. Igual estamos trabajando lo que son la instalación de todo lo eléctrico, del sistema eléctrico y también trabajando lo que son los acabados. Igual el edificio patrimonio también, como se puede ver acá a Transmido, ya estamos muy avanzados con lo que es el reforzamiento de las paredes y terminando el reforzamiento iniciamos con lo que es la reparación de la estructura de techo y la colocación del cielo. El gimnasio cuenta con un avance del 85%. El área de patrimonio cultural va por la mitad de las mejoras. Además, cada 15 días, ingenieros del Ministerio de Cultura visitan la construcción para inspeccionar que se conserve la originalidad de la estructura. La escuela contará con 30 aulas, salón de cómputo, biblioteca, comedor, oficinas administrativas, soda, baterías sanitarias y otros. Según Jiménez, hasta el momento han logrado un adecuado manejo de los plazos pese a las variables como el clima. De momento vamos bien, vamos según el programa de ejecución, vamos trabajando de una buena manera y vamos con los tiempos como lo teníamos contemplado en el inicio. Es normal, la parte de invierno sí nos afectó un poco lo que son las lluvias, pero igual de ahí no podemos dejar trabajar, ¿verdad? Entonces hemos tratado de, cuando está lloviendo mucho, ver qué trabajos podemos hacer bajo techo y avanzar en otros sectores. Actualmente, la construcción cuenta con unas 90 personas trabajando en mano de obra. El 85% son trabajadores locales. En el caso de la instalación de sistemas de supresión de incendios, bocidatos, techos y otros, la empresa subcontrata a externos los servicios. En comparación con las edificaciones que se realizaban años atrás, las estructuras modernas como esta cuentan con materiales que han sido prefabricados. Con el fin único de promover sus atractivos, Paraíso lanzó su nueva marca Cantón. Paraíso de Cartago es un cantón con 64 mil habitantes y cuenta con 412 kilómetros cuadrados de superficie. Justamente este mes de diciembre estrenó su marca Cantón. Nuestro Cantón, en sus 173 años de vida, ofrece a todas las personas una gran gama de maravillas naturales. Tenemos un parque nacional como lo es Tapantí, dos miradores que realmente visualizan toda la belleza del Valle de Oroz y el Valle de Ujarrás, la maravilla cultural de lo que representa la iglesia de Ujarrás, las ruinas de Ujarrás, la iglesia colonial de Oroz y un parque tan hermoso, un parque urbano como lo que es La Laguna, la gastronomía, hoteles, restaurantes de diferente magnitud y de menú que realmente le da al visitante toda una gama de actividades para poder venir a hacer. Desde aguas termales hasta recreación y ciclismo, van a poder venir a hacer acá nuestro paraíso, que de verdad representa un paraíso y por eso es que sale nuestra marca Cantón como paraíso. Paraíso de Cartago sobresale por su belleza natural, sus montañas llenas de un verdor y su abundante y variada flora y fauna. Nos encontramos hoy en el bello Cantón de Paraíso, no solo conmemorando el 173 aniversario de cantonato, sino además celebrando esa fecha tan especial con el lanzamiento de la marca cantonal Paraíso, eso somos. Es un esfuerzo que ha liderado el gobierno local, pero con mucha participación ciudadana, lo que hace que este sea un proceso digno de ser replicado en otros cantones y que le va a permitir en el futuro inmediato a Paraíso comenzar a diferenciarse de otros destinos con el objetivo de atraer más turismo, tanto nacional como internacional, a la zona. Desde el Instituto Costarricense de Turismo nos sentimos muy orgullosos, además muy agradecidos, porque el esfuerzo que se hace a nivel cantonal se complementa con el esfuerzo que hacemos nosotros de promocionar Costa Rica como un destino turístico sostenible, como un lugar al cual el turista viene a tener experiencias auténticas de viaje y que hemos definido como la experiencia de la sostenibilidad en su máxima expresión. La marca Cantón tiene como objetivo promocionar nacional e internacionalmente sus atractivos naturales, culturales, gastronómicos y recreativos de Paraíso. Más de 20 mil millones de colones circulan en Pérez Celedón por la cosecha de café. Esta es una información de Carmen Picado de TV Sur, Pérez Celedón. Una 216 mil fanegas de café se esperan recolectar en la cosecha 2021-2022 en Pérez Celedón, lo que significaría que alrededor de 20 mil millones de colones estarán circulando en el cantón producto de esta actividad. Así lo confirmó Román Chacón, presidente del Instituto del Café de Costa Rica, quien dijo que la recolección va bien y que a esto hay que sumarle los buenos precios que está teniendo el grano. Son varias cosas que involucran la actividad cafetalera, pero vemos en un tiempo de precios buenos y que se está moviendo economía que el área urbana de nuestro cantón va a tener también una importante afectación positiva porque la gente sale a comprar ropa, sale a comprar cositas para la casa, etc. Entonces se hace la reactivación económica tan necesaria. Probablemente los precios van a andar en los 100 mil colones, entonces estamos hablando de más de 20 mil millones de colones que podrían estar dando vueltas acá. Eso es sumamente importante para el oxígeno que requiere en estos tiempos la economía local, tanto a nivel comercial como a nivel rural en la parte de sostenibilidad de los caficultores. Chacón indicó que se está trabajando con buenos precios. El mercado está convulso, eso sí hay que decir, ha entrado mucha empresa privada y las manchas están entre 65 y están ofreciendo más de 100 mil colones en este momento por Fanega. Entonces es un tema de mercado. Yo aquí sí llamo la atención hacia las mujeres y los hombres que producen café en nuestro cantón, de que hay que ver un poquito el camino trazado por las empresas, quiénes han estado en las vacas flacas, y quiénes aparecen en las vacas gordas. Eso hay que ponerle mucha atención. ¿Y el tema del recolector, eso también beneficia, don Juan, porque en tiempos pasados se pagaba muy mal la cajuela? Bueno, hay un plazo establecido por el Ministerio del Trabajo que es de 1.014 colones para este año. La mayoría paga 1.100, 1.200 colones, porque hay que entender que para una Fanega ya se irían 22 mil colones, que es parte de lo más caro que tiene precisamente café. Sin embargo, el tema de los fertilizantes los puede afectar. Entonces es una motivación hacia el productor, al menos una o dos cosechas, de que vienen buenos precios, y esto con un fenómeno de cambio climático que podría seguir aconteciendo en Brasil y los precios se sigan manteniendo. Parte negativa, pues estamos viendo lo de las materias primas, principalmente el fertilizante, pero sí tenemos que entender que siempre con una buena producción en área es un negocio invertir en el fertilizante. O sea, eso tenemos que tenerlo en el entendido todos los productores, y es un tema técnico. Una buena fertilización te va a dar muchas Fanegas de Café, si quitamos fertilización se viene la cosecha abajo, entonces ahí no vamos a tener grandes beneficios con lo que son los precios. Otro aspecto del cual hizo referencia es que el ICAFE, con una serie de instituciones, está trabajando en el tema del aseguramiento de los recolectores, quienes tienen que estar de manera legal para recibir el beneficio. Y también el reflejo del trabajo que se está haciendo con la oficina regional del Instituto, involucra la inmigración, donde el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo, la caja, con el aseguramiento de los recolectores, y la entrada de los migrantes, tanto noves como nicaragüenses. Y aquí llamo también la atención de lo que vivimos con la zona norte, y lo convulso de la situación política de Nicaragua, y ya sabemos que hay mucho nicaragüense indocumentado en el cantón, pero aquí tenemos un problema serio, todos estos indocumentados no van a poder ser asegurados por los dueños de fincas, y además después de esto también involucra la posibilidad de que si son encontrados en esas anomalías, van a tener una multa que es bastante fuerte. La recolección del café continúa en el cantón. Con esta información hemos llegado al final de la presente edición, agradecemos mucho su compañía, los esperamos mañana.